qué hace andrés pastrana en la valla el llamativo motivo por el que él es presidente colombiano visita país el pago el ex jefe de estado que se ha convertido en uno de los más fuertes críticos del jefe de estado gustavo petro levantó su voz en contra del régimen de nicolás maduro sorprendió con su presencia en la ciudad sede de la corte penal internacional en una visita que causó reacciones en la vía social del expresidente en la república andrés pastrana rango comparecerá el viernes 6 de septiembre ante la fiscalía de la corte penal internacional cpi en nombre de cerca de 30 exmandatarios hispanoamericanos para denunciar las violaciones de derechos humanos que según la agrupación de políticos han sido cometidas por el régimen de nicolás bauri según pastrana esta denuncia también se extiende a los miembros de las fuerzas armadas venezolanas describiéndolo como el pilar fundamental de la dictadura chavista que ya completa 25 años y que está en la mira de la comunidad internacional tras las elecciones del 28 de julio en las que maduro ve proclamado ganador de la jornada pese a que el candidato opositor edmundo boxales mostró pruebas de un supuesto clave hoy jueves 5 de septiembre he llegado a la valla sede de la corte penal internacional para presentar un importante documento que dará a conocer mañana viernes 6 de septiembre las libertades y los derechos humanos se defienden en todos los escenarios posibles expresó el exmandatario en un vídeo que compartió en su perfil de equis y en el que remarcó que irá en representación del grupo ideal del que hace parte pastrana junto al también expresidente colombiano iván duque márquez ha sido empático en rechazar los resultados presentados por el consejo nacional electoral cb ratificados por el tribunal supremo de justicia tsc corta de los que maduro que proclamado como el presidente de cara al periodo 2025 2031 pese a las actas divulgadas por los sectores opositores que indicarían una abortada victoria del mundo gonzález es preciso decir que en sus apariciones en los medios de comunicación el expresidente también ha denunciado cómo se estarían financiando los grupos ilegales al otro lado de la puntera está el cartel de los soles y se van a meter a la campaña electoral debemos tener mucho cuidado indicó el expresidente en diálogo con semana que apenas añadió que tendrían listos 20 o 30 millones de dólares para comprar apoyo a gustavo petro preocupación en la comunidad internacional por la situación en venezuela venezuela que está adherida a la cpi está sometido a cualquier resolución que emane de esa corte internacional la situación es inédita de acuerdo con medios internacionales pues nunca antes un grupo de presidentes de diferentes nacionalidades ha recurrido a esta distancia contra un gobernante en este caso maduro considerado un dictador por sus métodos represivos contra la población y la persecución política a líderes sociales el impacto potencial de esta acción podría ser de consideración para el régimen venezolano con posibles divisiones dentro del respaldo militar o al menos esas son las expectativas que tiene tanto pastrana como sus padres con esta acción en especial entre los coroneles y oficiales de menor rango que estarían cansados del mandato de maduro y sus aliados entre ellos miltado cabello ministro del interior y vladimir padrino de defensa en efecto el grupo iniciativa democrática españa y las américas idea ha emitido una grave alerta sobre la situación judicial de la líder opositora venezolana maría colina machado el cerebro detrás de la campana gonzález y que se encuentra en la clandestinidad luego de que el establecimiento prendiera duras acciones judiciales en su contra acusada de promover acciones delictivas los miembros del grupo idea denunciamos la judicialización de machado tras el pedido del presidente del cine de venezuela y en complicidad con el fiscal general hacemos responsables al régimen de maduro por la integridad de machado y el mundo gonzález esta criminalización de la política socava la credibilidad de los resultados electorales expresó el expresidente duque miembro de esta organización